Y estas son cuatro historias diferentes de ARMY que accidentalmente conocieron a BTS. A veces los ARMY tienen encuentros inesperados con BTS y algunas han compartido historias sobre sus encuentros. Estos son cuatro de estos momentos. Uno, un ARMY chocando con Jungkook. Un ARMY afortunado se encontró inesperadamente con Jungkook cuando estaba de vacaciones. En 2019 se anunció que BTS se tomaría un descanso y Beat Hit Music le pidió a la gente que respetara su privacidad. Un ARMY vio inesperadamente a Jungkook en un restaurante, pero sabía que BTS estaba de descanso, por lo que no quería molestarlo. Durante la vista de esta persona en un restaurante, tres meses estaban ocupadas, una para ella y una para sus amigos. Una por una ARMY de unos 40 años con su hijo y otra por Jungkook. El ARMY mayor luego le pidió al dueño del restaurante que le preguntara a Jungkook si estaba bien conseguir su autógrafo. El dueño del restaurante le preguntó a Jungkook y él amablemente dijo que sí. La dueña del restaurante luego señaló que la persona y sus amigos también eran fans. Jungkook luego se acercó tímidamente a su mesa y les preguntó sus nombres. Al principio la persona y sus amigos no pudieron decir nada y sintieron pena por conseguir el autógrafo de Jungkook durante su tiempo de vacaciones. A pesar de esto, Jungkook no pudo conseguir sus nombres y les dio un autógrafo, lo que hizo que estos ARMY se echaran a llorar. No solo esto, sino que Jungkook le dio a todos los ARMY en el restaurante un apretón de manos y les deseó lo mejor cuando salió del restaurante. 2. La historia del asistente de vuelo sobre Jimin. La actual youtuber y ex asistente de vuelo, Kim Ha Gyok, habló una vez sobre la experiencia de su compañero en el trabajo de estar en el mismo vuelo que Jimin. Esta compañera de trabajo era una ARMY y se emocionó cuando vio a Jimin. Sin embargo, los ARMY tienen una regla en la que actúan como si no conocieran a BTS. Si alguna vez se encontraran con los miembros en el trabajo, posiblemente para que los miembros no se sientan incómodos, la compañera de trabajo de Kim Ha Gyok era una ARMY mayor, por lo que no sabía sobre esta regla y le preguntó a Jimin si podía tomar una foto. Jimin entonces de una manera adorable se disculpó y dijo que no podía tomar una foto, pero que estaría más que dispuesto a dar un autógrafo. Kim Ha Gyok se emocionó cuando escuchó esta historia sobre Jimin y cree que Jimin tiene la mejor personalidad. Creo que por eso es tan querido y se convirtió en el mejor idol del mundo, dijo Kim Ha Gyok. 3. Un miembro del personal del aeropuerto habló sobre el encuentro con Jungkook y J-Hope. Un miembro del personal del aeropuerto pasó de no ser fan a fan después de conocer a BTS en el área donde trabajaba en ese momento. Había una pantalla de CCTV y cuando vi a BTS comenzaron a posar y saludar a la cámara para verse en la pantalla. El miembro del personal pensó que esto era adorable. Este miembro del personal habló sobre cómo Jungkook se convirtió en su principal bias después de conocerlo. La cara de Jungkook es como la de un bebé, pero su cuerpo es tan bueno que pensé que era realmente guapo. Fue un momento en el que me di cuenta de lo que significaba enamorarse a primera vista, pero leí mal su nombre. Y cuando lo miré estuve presa del pánico, me estaba sonriendo con ojos brillantes, me temblaba en las manos, su físico es asombroso, como el de un estudiante que se especializa en deportes, pero su rostro y habla son como un bebé. Jungkook por mirarme así eres un criminal total y es algo con lo que podría haberse enojado, pero me dijo que estaba bien de inmediato, así que me conmovió. Se convirtió en mi bias a partir de entonces, dijo el miembro del personal del aeropuerto. El miembro del personal también conoció a J-Hope y ella lo elogió por sus modales y amabilidad. J-Hope me preguntó si también necesitaba quitarme las gafas, y esa línea me hizo sentir que era una buena persona, con buenos modales. Debido a mi trabajo, a menudo veo celebridades, pero él es el primero en quitarse la máscara y las gafas. Antes de que yo le pregunte, su mirada y vibraciones en un conjunto son realmente amistosas y amables. Si la energía feliz fuera una persona, sería él, y así se convirtió en mi segundo bias. 4. Un miembro del personal hablando sobre trabajar con BTS. Una vez me vio un video de YouTube cuando se topó con un comentario de alguien que trabajó con BTS en el pasado. En diciembre del 2019 trabajé como jornalero en el departamento de producción del conjunto de anuncios de Tokopedia. Una de las tareas del departamento de producción era limpiar y realizar pequeñas tareas aleatorias. Debido a que tenían poco tiempo, la filmación se dividió en el set A y en el set B. Trabajé en el set B, que no era el anuncio real, sino solo la filmación aún cortada, dijo un miembro del personal que trabajó con BTS. Este miembro del personal habló sobre las amables personalidades de los miembros. Debido a que no tenían mucho tiempo otro miembro del personal del equipo de producción y yo, tuvimos que interpretar los papeles de algunos de los miembros que estaban filmando en el set A y mantener diferentes poses como chocar los cinco o poner mi mano sobre sus hombros con los miembros del conjunto B para los cortes fijos. El director les dijo a los miembros, pueden chocar los cinco con esta persona aquí y si ponen su brazo en el hombro, editaremos en los otros miembros más tarde. Y cada vez que el director explicaba algo, los miembros de BTS se inclinaban, me daban la mano y decían, muchas gracias, dijo un miembro del personal. También hablaron sobre recibir fuerza de BTS. Bien particular, saludaría y sonreiría a los otros miembros del equipo de producción antes de comenzar, lo que fue un gran recuerdo para nosotros. Me dolió un poco la mano de chocar los cinco varias veces y los miembros se me acercaron primero y me decían, duele, ¿verdad? Lo sentimos. Por favor, espere un poco más. Y realmente calentó mi corazón. Otra de mis tareas fue llevarles el pollo a domicilio a su sala de espera. Cuando fui a darles la comida, J-Hope, que estaba recibiendo un masaje de su entrenador, dijo, yo, pollo, gracias, lo que me dio mucha fuerza, dijo el miembro del personal una vez que trabajó con BTS. El miembro del personal también tuvo una interacción conmovedora con Jungkook. Por último, una vez que estaba filmando, mi última tarea fue fregar el suelo. Mientras estaba levantando la fregona en el baño, entró Jungkook. Debido a que Jungkook era una estrella mundial y yo solo era un miembro del personal, no estaba seguro de poder decir algo. Jungkook, que estaba lavando las manos, se inclinó profundamente ante mí y me dijo, gracias por su arduo trabajo. Estamos tan sorprendidos, solté. Ah, gracias. Tú también trabajaste duro. Es un gran honor. Que tengas un buen día. Sonriendo. Jungkook respondió, ah, bueno. El día ya terminó, gracias. Que tengas un buen día. Y salió del baño, dijo el miembro del personal que una vez trabajó con BTS. En general, el miembro del personal quedó asombrado por la personalidad de los miembros. BTS son estrellas que incluso muestran respeto y modales a los trabajadores a tiempo parcial como yo. Son tan increíbles y los respeto, dijo el miembro del personal que una vez trabajó con BTS.